La abuela Tardarán un par de minutos ¿Qué le ha pasado a tu camioneta? ¿Qué dices? ¿No ves nada extraño? No, nada, ¿por qué? El camión de Rivaldo ha llegado con agujeros de bala Tenéis que volver ¿Cómo es que el pueblo no está en el mapa? ¿Que no está en el mapa? Esto es Bacurao Lo sé, ya me han dicho que se llama Bacurao Pero no aparecía en el mapa y no hay cobertura Los mataron a todos He venido para pediros ayuda Dime quién ha sido No lo sé nunca Con ellos ya han matado a siete hoy Dígame, ¿por qué están haciendo eso? Ayer vi un dron Vigila bien el cielo Este mundo está completamente loco Se nos está acabando el tiempo Papá, ¿quién ha hecho esto? No lo sé ¿Quieres vivir o morir? Go sea, decenas deрупos Abrac bir Con todo el mundo Cuíd 후분도 Malerada La hora Va a hacer Arreca Metade Abrac